¿Qué es la CTA? A mí me parece que es bueno asociar a la idea de la central de millones, que queremos una central de millones no para crecer, no para engordar, sino que queremos una central de millones que sea capaz de discutir entre millones, no solo de organizar millones, que haya un debate de millones para poder resolver el problema de fondo de nuestra sociedad.